Fray Antonio Sorprendidos por la real visita que ni fue anunciada ni era esperada, el portero y yo apenas hicimos una reverencia. Y así, condujimos al rey a la celda del padre prio, Fray Antonio. Fray Antonio, Fray Antonio. Me quedé parado en el lugar, sin atreverme a profanar el estado de concentración del religioso que, de rodillas ante un crucifijo, se encontraba indebido en la oración. Una emoción desconocida me parió, y un reconocimiento por el humilde Fray Antonio, que vestía sandalias y un desgastado hábito, que era capaz de lograr esa unión con el creador. Con respeto y reconocimiento hacia la investidura, sin servilismo, Fray Antonio le agradeció la distinción de la visita al convento, y le ofreció los alimentos motivos y el hospedaje para él y su punitiva. Me había conmocionado ese hombre sexagenario que me infundía un profundo respeto. Observé indiscretamente su pelo entrecano y algunas ligeras arrugas en su sereno rostro, que me daba confianza. Luego recorrí la seda con la mirada, hasta fijarla en una tosca mesa, donde descansaba una calavera y algunos libros. Y en el suelo estaba una tarima que hacía las veces de cama, con una cobija descolorida. ¿Por qué tienes una calavera? Para recordar todos los días que estamos de paso en este mundo, vuestra majestad. Dices verdad, estamos de paso en este mundo. El rey y su comitiva se acomodaron en las celdas del monasterio para descansar, y apenas amaneció, se prepararon para volver a Madrid. Mandaré investigar lo que se dice sobre el fraile entre los aldeanos de Madrid. Me ha impactado su personalidad y quiero confirmar qué se dice de él. Nunca lo he visto entre las fiestas de la corte, pese a su cercanía con Madrid. Y eso me intriga. Playa Antonio, hoy le denomina a usted. Para nosotros los aldeanos. Sí, y también por eso comentarles. Es un hombre virtuoso. Dios bendiga, campeón. Bueno, May, virtuoso. Tiempo después, un representante del rey Carlos III visitó a Fray Antonio, pues resulta que el mismo día que el rey se estrenó en nuestro monasterio, había muerto el arzobismo de Yucatán. Nombre usted a Fray, ¿cómo se llamaba? Fray de la Calamera, como sucesor de los Ignacio Padilla en el Obispo. El Espado de Yucatán. ¿Yuca? ¿Yuca qué? ¡Yucatán! Pero, ¿qué lejos ni les queda eso? ¡Analfabetos! ¡Oh, no, alfabetos! Le traían la cédula real, mediante la cual solicitaban su aduencia para proponerlo como Obispo de Yucatán en la Nueva España ante el Santo Papa Clemente XIII. Confuso, tomé el documento y lo leí. 18 de septiembre de 1761. Me quedé pensativo unos minutos, sin atinar qué hacer o qué decir. La cabeza me daba vueltas. ¿Seré yo capaz de tener tal encargo? ¿Cómo se guían las tierras de la Nueva España? ¿Qué es lo que el Padre Dios espera de mí? Yo solo soy un simple servidor de Dios. No soy digno de tan magnífico encargo. Solicité un poco de tiempo para responder acerca de esta noble tarea. Inmediatamente le escribí a nuestro Ministro General, le expuse mi asunto y lo dejé todo a su voluntad. No debía temer, Dios estaba conmigo. Días después, recibí a la respuesta. Ilustrísimo y reverentísimo Padre Antonio Alcalde. Una vez que Dios, por medio del Rey, le llama al cargo episcopal en Yucatán, ya que usted, como buen hijo, pone en mis manos su destino, le digo que acepte el obispado para servir a Dios y a su divina majestad. Le envío mil bendiciones y pido a Dios lo guarde por muchos años. ¡Gracias! 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 Fray Antonio dio entonces un sí. Pronto, a hacer los preparativos para que le misario lleve la feliz noticia a su santidad. Nuestro querido Fray de la Calavera ha aceptado viajar para ocupar la sede episcopal de Yucatán. Yo estaba por cumplir los 61 años y tenía que iniciar un viaje a Cartagena de Indias, puerta de entrada al continente de las Américas. En este viaje lo acompañaríamos Fray Alonso y yo, Fray Agustín. El viaje a través del Atlántico duraría poco más de cuatro meses. ¡Gracias! 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 de Santa María de Cisar, que era la entrada a Yucatán. Era la primera vez que contemplábamos un espectáculo de tal belleza. El azure esmeralda de las aguas reflejaba con enorme fuerza los rayos del sol de aquel amanecer. Las plañas de arenas grandísimas, cientos de ames de flores sobrevolando el cielo. Nos trasladamos a Bélida muy pronto y escuchamos una lengua hasta entonces, desconocida para nosotros. Un sacerdote franciscano me explicó que era la lengua maña, que predominaba en esta sierra. Pedí que me la tradujera. Con pena no hice mi acompañante, ya que los nubareños opinaban que era yo demasiado tiempo para ocupar la silla de Cristo mal. Como fuera, yo confiaba en la voluntad de Dios. En ese momento comprendí que si quería tener información de primera mano de mis peligreses, tendría que aprender esa lengua y comencé de inmediato. Pocos días bastaron para comprender que la situación no era nada más fácil. Los ingresos de estas dioses eran muy limitados y las necesidades muchas. Así que propuse al camino metropolitano prescindir de todo aquello que no fuera estrictamente necesario. Fray Agustín, he decidido que el pago que me corresponde como obispo lo desligue a las obras que sean requeridas para cubrir las necesidades del pueblo. Y quiero que tú, como mi mayordomo, te hagas cargo del manejo de esos recursos. Será como usted lo debe. Señor obispo, señor obispo, de nuestro objeto el cielo se está comiendo gris y la plaga arrastra todo en nuestros campos. ¡Venga a su patrón negro! ¡Venga a verlo! Apenas salimos de la Ciudad de América, el cielo se torpeó suelo y miles de langostas sobrevolaban las parcelas. Es imposible disfrutarlas. ¡Se comen todo! ¡Están acabando con todos los sembradíos en un santíame! Las langostas solo dejaban desolación donde antes había esperanza. Recibí noticias de que la plaga asolaba no solo Yucatán, sino también innumerables provincias de la Nueva Esbania y temí que ese mal trajera hambre y muerte. Los pueblos comienzan a quedarse vacíos y todas las familias más atineradas se están quedando en el misterio. Varios pueblos quedaron desiertos o sus habitantes pudieron de hambre o emigraron a Mérida, Tabasco o Carpeche buscando refugio contra los horrores de aquella calamidad. Pero nuestro primer obispo negoció y sacó recursos económicos de donde pudo. Y con ese dinero mandó una embarcación a Graciela, la que volvió dos semanas después, ante el júbilo de todos nosotros. Venía repleta de granos para volver a sembrar. La langosta se había ido. Los campos estaban limpios. Los que sobrevivimos, dimos gracias a la fecha. Y reiniciamos nuestras labores en el campo. Ándale, nena, vamos a trabajar, que nos va a acabar la heladas.